5, 4, 3, 2, 1, dale! 5, 4, 3, 2, 1, dale! 5, 4, 3, 2, 1, dale! Horquilla derecha, ojo, no atajes. Para horquilla abierta, izquierda. 120, sobre rasante. Escuadra derecha se abre, sobre rasante. 200, sigue a la derecha. Para giro a la izquierda, 4. Se abre a fondo, sobre rasante. Para ojo, sigue a la derecha, sobre rasante. Para no atajes, izquierda, 4, larga. Se cierra, 3, se cierra. Y sigue a la derecha, 50. Izquierda, 6, 100. Derecha, 4, se cierra, sobre rasante. 120. Giro a la derecha, 3, se cierra. No atajes, izquierda, 4, muy larga. Se abre sobre rasante, 100. Giro a la derecha, 4. No atajes. Para giro, izquierda, 1. No atajes, 1, 200. No atajes, derecha, 4, larga. Frena, 30. Giro, no se ve, escuadra izquierda. Se abre sobre rasante, cuesta arriba. Para la izquierda, 5, larga. Para la derecha, 5, larga. Se cierra, 3. No atajes. Se abre, 100. Izquierda, 4, se cierra. Sobre baches, 50. 50, para meta, cuadra izquierda y paramos.